Bueno, manden la foto y aparte prepárense para una gran aventura México, Carlita. Nos fuimos a la Riviera Maya, es increíble ese lugar. Qué padre, Carlita. Qué padre el lugar. Pero antes de estrenar esta nueva cápsula, quisiera que tú te pares, Arnita, porque te ves muy guapa el día de hoy. Muchas gracias. Que Paulina venga, que Olga venga y que me hagan una pasarela de julio. Vénganse para acá, por favor, por favor. Vénganse para acá, chicas. Ay, qué guapa. Venga, 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 venga. Muchísimas, muchísimas gracias a Julio, de verdad, porque nos permite lucir esta ropa en nuestro programa todos los días. Y así no tendríamos que venir en pijama. Gracias, Julio. Nos hace sentir tan hermosos, pero sobre todo cómodas. Yo insisto, esta ropa es elegante, pero también es cómoda. O sea, ¿qué más que podemos pedir? Cómoda, te ves bien, es muy práctica, va con todo y entonces, muy combinable. Muy calientito para ahorita, de verdad, muy rico, muy rico, muy a gusto, todas las telas, todos los materiales con los que están elaborados. Así que, los invitamos. Ay, qué guapa. Ay, bueno, yo me voy a quedar por acá porque estoy muy emocionada con eso de que Echcared estuvo bueno de fiesta porque te recibió a ti, Carlita. Y ahora de fiesta nosotras. Aparte nos recibieron, como tú no tienes una idea. No cabe duda que la gente mexicana somos de lujo. Totalmente de lujo. Y querida Carlita, ¿vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos a echaros un clavo de Echcared. Vámonos. Aventura, cultura, entretenimiento, tradiciones, gastronomía y muchísima diversión. Esto es Aventura México y estamos en Echcared. ¡Vámonos! Me encuentro con Octavio porque él es el encargado del encuentro interactivo con los animales que tiene Echcared. En este caso estamos con los tiburones. En realidad hay mucha mala información de los tiburones, los presentes como animales malos, agresivos, cosas como esa. Y nosotros lo que buscamos es también darle un mensaje de conservación. Lo que buscamos es que se cambie la mentalidad y la idea que se tiene acerca de los tiburones. Porque como van a ver, son animales que si se tratan con respeto se puede interactuar con ellos. Muy bien. Y ahora Ictan te va a dar la bienvenida de esta manera. Escúchalo como come. ¿Ok? Así es como come el tiburón. Me invito a que no se ve que es frente de la boca. No se sabe mucho acerca de ellos, hay muy poca la información que hay, no como delfines, no como otro tipo de mamíferos. ¿Qué tipo de tiburones son con los que vamos a interactuar? Nosotros trabajamos con tiburones noderiza, comúnmente conocidos como tiburón gata. ¿Y los podemos encontrar en cualquier parte del mundo? Son característicos de las zonas arrecifales, en este caso son muy comunes en lo que es toda la Riviera Maya. Pueden encontrar el área de Cancún, todo lo que es el Caribe. El temperamento de estos animales es bastante relajado, ellos pasan mucho tiempo asentados al fondo, pero hay que aclarar que no les quitamos los agresivos porque no son animales que por naturaleza sean agresivos. Cualquier animal siempre va a buscar un poquito la distancia con las personas. Y recordemos que un animal solamente ante una situación de peligro tiene dos opciones. La primera es huir y la segunda sería defenderse. Estos animales son los encargados de mantener el equilibrio en nuestros océanos. Mantienen el ecosistema sano porque se alimentan de peces enfermos o peces más grandes que ya no pueden nadar tan bien. A finales de mayo, aquí en Xcaret, se lleva a cabo un ritual que no se pueden perder, la travesía sagrada maya. Es un ritual dedicado a la diosa de la luna o también a la diosa de la fertilidad. He escuchado acerca de un famoso tamal de chocolate, porque es tradicional aquí, ¿qué nos puedes hablar acerca de esto? El tamal de chocolate fue diseñado para tener algo muy representativo de México, que obviamente es el tamal, pero meterlo de postre. Entonces usamos un chocolate artesanal de Tabasco, la masa, pues realmente es la masa de un tamal, pero de chocolate. Y este acostumbramos a servirlo con un helado de vainilla, que realmente es un éxito también. Ustedes sabían que la cava más grande y la más importante de vinos mexicanos se encuentra en Xcaret. Hoy tenemos la oportunidad de conocerla. Vamos a verla. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Bueno, en la cava tenemos cerca de 600 etiquetas, todas son de vino mexicano, no tenemos vino de ningún otro lugar. Por eso la cava vino de México Xcaret es la bajada del vino mexicano. Nuestra idea es promocionar nuestro vino, nuestra gastronomía y nuestra cultura. Quiero contarles que estoy muy contenta. Nos encontramos en este momento en la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, que estamos en Xcaret. Pero lo más interesante de este lugar es que estamos dentro de un cenote. Es una perfecta combinación entre las tradiciones mayas, la cultura y la religión. Obviamente la naturaleza no podía faltar. ¿Dónde estamos? Estamos en la hacienda nequenera típica yucateca y también acobija lo que es la parte de las expresiones del arte popular mexicano. Esta sección está encargada de todo lo que es el proceso, desde que es huevito hasta que se hace mariposa. Lo que hacemos es colectar los huevitos y esperamos de 5 a 8 días aproximadamente para esperar que nazca lo que es la larvita. Nosotros nos esforzamos por tener la mayor cantidad de larvas para poder seguir reproduciendo las mariposas. Si tenemos 100 huevecillos, ¿de 100 cuántas se vuelven mariposas? Pues en ocasiones pueden ser el 50%. Esas están separadas porque ellas son las que ya, son las que nacieron hoy en la mañana y ellas ya están preparadas para volar. Esas que están aquí son porque todavía están tiernas, no tienen la suficiente fuerza para poder volar. Llegó el momento de la liberación. Estoy impresionada porque estas mariposas acaban de nacer hace hora y media, no más. Va a ser su primer vuelo y yo voy a ser testigo de eso. Las mariposas son las que detectan las perturbaciones que hay en la selva. A medida que se acaba con la selva, deja de ver mariposas. Te vas a encontrar especies que viven solamente en zonas perturbadas. Entonces nosotros tenemos caligos, morfos, triádulas, como esta especie que vimos no hace rato. Que esa después del huracán acaba con un buen de selva del estado y dejó de verse la mariposa. Tuvimos que ir hacia el sur de Quintana Roo para volverla a traer y empezar otra vez su ciclo de vida. Si ustedes ven larvas en sus plantas de los jardines, realmente son gusanitos que se van a convertir en mariposas. Mucha gente las fumiga y acabas con un ciclo de vida de una mariposa. Y ellas no se van a acabar con tu planta, nada más comen, no sé, unas 10 hojas, 20 hojas y ya completan su ciclo de vida. ¿Dónde estamos, Elia? Mira, estamos en el cementerio de Xcaret, aquí vas a encontrar una diversidad de tumbas. Las mejores plasmadas de la República Mexicana las vas a encontrar aquí y también las creaciones de los mismos artesanos que tenemos por acá. Todo principio tiene un fin. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto fue Aventura México. Estuvo increíble. Padrísimo, Carlita. ¿Qué sentías cuando las maripositas? No, es que las mariposas, los tiburones, el haber tenido al tiburón en mis manos fue impresionante porque aparte a la hora de que los alimentan se siente como, es un movimiento tan intenso, me asustaba. O sea, lo hicieron como seis veces y no dejaba de sorprenderme el movimiento y saltar. Sí, no, bueno. Bueno, fue increíble. O sea, nunca me duda que la naturaleza es preciosa. Claro. Y hay que aprovechar. Y hemos perdido, creo yo, un poco el contacto con la misma naturaleza. Le tenemos ya más miedo del que debería. Finalmente compartimos este mismo hogar, esta misma casita, este mismo champiñón que es el mundo, nuestro planeta Tierra. ¡Qué hermoso! Me acordé de los pitubos que viven, aman su champiñón. Pero bueno, ya nos están correteando porque tenemos que regalarles regalos. Ahora sí que valga la redundancia, ¿verdad? Tenemos cinco boletos dobles a las primeras cinco personas que nos llamen para el concierta independencia. Mi querida Carlita, antes de que nos platiques un poquito más, el número es 01800 8382450. Es el número que se deben de comunicar. ¿Y quién va a estar? Iba a estar con nosotros Johnny Bob y muchísimos grupos que a ustedes les van a encantar. Becatlo también, muchísimas personas, muchos grupos musicales. Y nosotros tenemos los boletos para que ustedes vayan a Lunario, se la van a pasar muy bien. Llamen en este momento para que ustedes disfruten de este fin de semana. No se lo vayan a perder. ¡Hámonos rapidísimo del otro lado de la casa, Vic! ¡Buenos días!